Bueno, acá, este, el valor de, de, el valor este, o sea, si yo hago una lógica va a ser 0, 1 y 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 1 y 0, 0, bueno, 0 y 0, 0, van a dar todos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces, este, número binario, es, 138, entonces, mi red, no es la misma que la anterior, a ver, entonces cuando, yo esté con IP 32, intentando llegar a 138, la máquina va a decir, esta, esta máquina es la puerta de mi red, va a tratar de realizarla con la puerta de enlace para que le diga el paquete. O sea, vos dices, si, aunque estén en diferentes máscaras de su red, pero si hay una puerta de enlace, puede, se pueden comunicar. Claro, yo tengo que tener un equipo que esté haciendo el rotador, que tenga las direcciones, que tenga las rutas guardadas, para saber, si llega un paquete de tal lugar, que va a tal lugar, por donde tiene que ir. Está bien, este, un router lo que hace básicamente, es muy sencillo, simplemente, tiene direcciones IP en cada una de las interfaces que le rutean, y lo que hace es, eh, hablar, a través de esa interfase, con esas máquinas que están en esa misma red. Entonces, cuando, una máquina quiere llegar a otra red, lo que van a hacer es acudir a él, para que le, eh, redidija el paquete, hacia, eh, la máquina a la que, a la que tiene que, que le llegar, ¿no? Que puede estar en otra red. Entonces, cuando, el equipo, cuando el router recibe el, el lato que tiene que llegar a otra red, va a comparar, la dirección de destino, la red de destino, con la una de sus interfaces, ¿sabes? Entonces va a decir, bueno, esta red es, no sé, la, siempre la necesito de 68, 10, 128. La tengo en la interfase 4. Entonces, con esa, con esa interfase se va a comunicar con la máquina 138, ¿sabes bien? Que es la, es la máquina que va a estar, eh, conectada con la interfase que tiene la, un IP de ese mismo rango de la red. Está bien, pero siempre con la misma máscara de su red. Siempre con la misma máscara de su red. O sea, 255, 255, 255, 0, mientras que la otra máquina tenga la misma máscara de su red, se va a poder conectar. Ahora, si vos pones 255, 0, 0, 0, ahí ya no se van a poder conectar. Vas a poder hacer un ping, pero el mismo sistema operativo, por ejemplo, dos Windows, no van a poder pasar datos entre ellos, ¿no? Claro, o sea, este, en realidad lo que me determina a mí, la red, es la edición IP y la máscara de red. Sí, o sea, la máscara de red, es lo que estabas diciendo. Claro, yo la, o sea, en mi caso, por ejemplo, 255, 255, 255, 128, es la máscara de red de esta red, y de, o sea, de esta máquina, y de esta máquina. De ambas, sí, sí. De ambas máquinas. Y ambas máquinas están en ruedas diferentes, a pesar de que la máscara de red. ¿Está bien? Porque cuando yo hago el an, llego a la conclusión de que uno estaba en la red 0 y el otro está en la red 128. O sea, entre ellas, no van a poder hablar porque este valor no coincide, a pesar de que la máscara coincide, la máscara sea la misma. ¿Está bien? Claro, pero ahí es, o sea, todo coincide excepto los últimos números, el normal ese, ¿o no? Sí, 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 es, este, es normal. Claro, o sea, no todo, o sea, cada máquina tiene que tener un IP diferente, por lo menos el último número tiene que ser diferente. Cada máquina tiene que tener un IP diferente, pero puede tener la misma máscara de red. Sí, sí, eso sí, para que se puedan conectar entre ellas. Claro, se puedan conectar entre ellas. Y puede estar en diferentes redes y tener la misma máscara. ¿Entendés eso? Eh, sí, o sea, en diferentes switches, ¿cómo plantearías el escenario de eso? No, tengo... 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 Tengo una máquina conectada a un switch Y acá tengo otra máquina y puedo tener este, qué sé yo, cantidades indefinidas de máquinas. Yo puedo ocupar las máquinas en diferentes redes IP. Ok, o sea, a nivel de capa 2, capa de enlaces, a nivel de direcciones MAC, direcciones de acceso al medio, ellas van a poder hablar entre sí. Pero como yo estoy utilizando el protocolo de IPX, TCP, no, no, IPX, no, no, TCPIP, en capa de la red solamente van a poder hablar cuánto se encuentran dentro de la misma red. Eh, no importa... Me importa... Me importa en la capa 2, en la capa 2 en qué situación estoy. Si estoy todas las máquinas dentro del switch, si tengo... Máquinas conectadas a través de D-Lamps o... O a través de X-Point. Precisamente esa es la ventaja del modelo OSI. O sea, no le va a importar qué es lo que está sucediendo directamente en la capa contigua, sino... Le va a importar cuáles son los resultados, o qué es lo que esa capa le pasa a la siguiente. Ok. O sea, el... La capa 2 no le va a pasar a la capa 3, a la capa de red. La capa de enlace de datos no le va a decir a la capa de red, eh... No sé, si el enlace es DCN, o si es, este, trama Ethernet, o... Si van por wireless... Lo único que le va a dar es los parámetros que la capa de red necesita. Este, le va a dar, este... La información encapsulada que mandó la capa de red de la otra punta. ¿Está bien? O sea... No sé si soy claro con eso. Eh... Si yo uso PSPYP, o uso IPX, o lo que fuera... A la capa de enlace de datos no le importa. Simplemente toma esos datos, los encapsula, lo manda para otro lado, en otro lugar llega, eh... La capa de red, mediante las, eh... Los estándares, los protocolos que están todos fijados. Va a desencapsular esos datos y se los va a entregar a la capa siguiente. ¿Qué había ahí adentro? No le importó. Simplemente le va a... A pasar los datos y le va a informar si está todo bien, si hay alguna... Algún error... Este... Si no hay conectividad. O sea, le va a pasar datos específicos. Que le interesen a la capa siguiente. Eh... Por eso yo puedo tener varias redes IP conectadas a ritmo switch. O no. Eh... Este... Bueno. Entonces, en conclusión. Eh... Yo tengo... Esta máquina... En la red... 192.168.10.0. Esta máquina... Esta máquina está en la red... 192. 168. 10.128. 10.128. ¿Cómo? No se ve. No se ve el precio. 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 Da igual. Da igual. Exactamente. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Quieren volver a... Es lo que habíamos dicho anteriormente. O sea. Si... 192.168.10.0. y el otro es lo mismo, pero es 128, sí pueden hablar, mientras que la máscara de red sea igual. La máscara de red es la red, es la red, o sea, las máquinas están dentro del rango 128, 168, 10, 31, pero tienen una submáscara de red diferente. O sea, ambas máquinas tienen máscara de subredes diferente. Están en una red llamada 25, que no es la 0, que es la que permite que no esté todo así. Sí. En el documento de norma 25 hay direcciones diferentes dentro del rango completo de las cosas que se direccionan que no se ven específica. Ah, está bien. Bueno, tenés que ser el cambio unitario para que... Por la subnet, digamos. La primera subnet lo tenés con 0, perdón, la máscara, con 0. Y la segunda está en otra máscara. Con 128, claro. Sí, sí, así no se pueden ver. Sí, siempre. Mientras que la máscara... La primera es la norma 25. Claro. Mientras que la máscara de red sea diferente no se ven entre ellas. O sea, los datos no van a poder pasar. No se ven como se ven. ¿Cómo? No se ven iguales, no se ven como se ven. El caso es el Raba 25 y direcciones interno no se ven. Bueno, claro. O sea, la máscara de red es el patrón que yo le voy a utilizar con referencia para saber cuál es mi red. Si la red coincide con la red de la máquina de destino, van a poder hablar entre sí. Claro, por eso siempre. Mientras que la máscara de red sean iguales entre dos máquinas, se van a poder ver. No, no, no. No, vos crees que ahí las máquinas son las mismas. No tiene paro 25. Claro, esta es la máscara. Pero vos, si el cambio de la red es que se protege en las dos redes diferentes. O sea, que vos ves de cuatro máquinas en un switch, que después es la IP. Si le ponés esa marca de su red, la que estén arriba de 128, saldrá entre ellas y estén por debajo, saldrá. Claro, claro.